Hola a todos chicos y chicas, soy Kai y en este vídeo voy a contaros todo lo que sucede en la primera entrega de la saga Assassin's Creed, la cual es muy importante para mí porque se trata de la saga de videojuegos a la que más horas he dedicado a lo largo de toda mi vida. Pues bien, Desmond Miles es un camarero que en el año 2012 es secuestrado por la farmacéutica Abstergo, quienes le obligan a meterse en una máquina llamada Animus, que sirve para que cualquier ser humano pueda acceder a los recuerdos de sus antepasados, guardados como memoria genética dentro de nuestros cuerpos. En concreto, Abstergo desea obtener un recuerdo de Altair, un ancestro de Desmond que vivió en Tierra Santa durante la Tercera Cruzada. El Dr. Warren y su ayudante Lucy, que son los científicos que tienen a Desmond, intentan acceder directamente al recuerdo que desean, pero la mente de Desmond se retrae y salta atrás en el tiempo, así que se ven obligados a empezar desde un recuerdo con el que pueda sincronizarse, para luego avanzar desde ahí hasta el recuerdo que realmente les interesa. Así pues, Desmond revive como su ancestro Altair, junto a dos compañeros, lleva a cabo una misión en Jerusalén para conseguir un tesoro. Altair forma parte de la hermandad de asesinos, que seguía por un credo muy estricto de tres reglas, que son no matar a inocentes, actuar con discreción y no comprometer a la hermandad, pero en esa misión concreta Altair las quebranta a las tres. Es fácilmente derrotado por su enemigo, Roberto de Sable, que le expulsa de la sala y además se queda con el tesoro. Así pues, habiendo fracasado, Altair no tiene más remedio que regresar hasta Masiyaf, donde se encuentra la base de los asesinos. Una vez allí, Altair le cuenta lo ocurrido a su maestro, al Mualim, justo cuando uno de sus dos compañeros, al que había dado por muerto, aparece con el tesoro de Roberto. El asesino explica que ha conseguido escapar con vida, pero que Roberto de Sable le ha seguido hasta Masiyaf con un ejército para intentar recuperar el tesoro, así que Altair lucha primero en la aldea para repeler al enemigo y luego se refugia en la fortaleza. Realiza un salto de fe para fingir que se suicida cuando en realidad rodea al ejército cruzado y activa una trampa con un montón de troncos que acaba con ellos, aunque Roberto consigue escapar. Tras la victoria, el maestro Al Mualim se reúne con Altair en el patio de su fortaleza, pero a pesar de haber expulsado a sus enemigos, como Altair ha roto las tres normas del credo y debido a eso Roberto les ha atacado y ha matado a muchos aldeanos y compañeros, Al Mualim decide ejecutarle. Entonces Desmond despierta porque Lucy tiene miedo que, al estar todo el día enchufado al ánimos, su mente pueda sufrir o morir, así que le dejan descansar. Como parece mucho más amable que el Dr. Warren, Desmond habla con ella y le cuenta que su familia aún seguía por las antiguas directrices del credo de asesinos pero en el presente, y que sin embargo él se fugó del complejo donde le criaron porque se sentía encarcelado, pero ahora que ha sido secuestrado, se da cuenta que los dogmas con los que fue criado quizá no eran tan incorrectos. Al día siguiente Desmond vuelve a conectarse al ánimos, y Altair despierta vivo, sin rasguños ni heridas, puesto que su ejecución en realidad fue solo una ilusión. El maestro Al Mualim le quita el rango y las armas, pero debido a su alto potencial como asesino le da la posibilidad de redimirse, y le encarga la misión de descubrir quién fue el traidor de Masiyaf que abrió las puertas de la aldea a Roberto de Sable. Altair investiga, encuentra al traidor y lo lleva ante su maestro, quien primero le ejecuta y luego ordena a Altair matar a nueve hombres que traen el mal y la guerra a Tierra Santa, para así sembrar la paz en la región y además redimirse con la hermandad. Así pues, Altair viaja primero a Damasco a matar a Tamir, el primer objetivo, que resulta ser un traficante que vende armas y armaduras tanto a cruzados como a sarracenos, y que además maltrata, amenaza e incluso mata a aquellos que trabajan para él. Altair le asesina, y en su lecho de muerte Tamir confiesa que forma parte de un grupo de gente que vengarán su muerte. Entonces Desmond despierta de nuevo para que pueda descansar, y al día siguiente el Dr. Warren le explica que lo que buscan es dar orientación a toda la sociedad mundial para evitar así el caos que hay por todo el planeta, y dice que el recuerdo de Altair va a ayudarles a conseguir eso. Luego Desmond vuelve a Lanimus y Altair va a Acre a asesinar al segundo objetivo, Garnier de Naplaus, que supuestamente se encarga de atender a los peregrinos, pero Altair descubre que en realidad Garnier experimenta con ellos y les tortura. Así pues, Altair se cuela en el hospital y asesina a Garnier, pero entonces su víctima le habla de un artefacto que usaba para curar a sus pacientes, le explica que eran hombres sin casa ni familia que estaban locos, y que lo único que él hacía era sanar sus mentes. Tras eso, Altair va a Jerusalén a matar al tercer objetivo, Talal, un hombre que secuestra a ciudadanos para luego venderlos como esclavos. Así que Altair se dirige a su base, derrota a todos sus hombres y mata a Talal mientras intenta huir, pero con sus últimas fuerzas, su enemigo le hace ver que las personas que tenía encerradas eran mendigos y que no pretendía esclavizarles, sino que solo les mantenía encerrados por su propio bien. Entonces Desmond despierta por tercera vez y durante el descanso habla con Lucy, quien le cuenta su historia en la universidad, y le hace ver que ella está casi tan secuestrada como él, puesto que a ella tampoco le permiten abandonar el complejo de Abstergo. Al día siguiente, Desmond vuelve a conectarse al Animus y revive cómo Altair caza a los siguientes tres objetivos, que son los regentes del rey Ricardo Corazón de León y el sultán Salahadín, en las ciudades de Acre, Damasco y Jerusalén. Primero se dirige a Acre, donde descubre que su objetivo, Guillermo de Montferrat, roba la comida de los ciudadanos y ejecuta a los hombres por falta de disciplina. Pero tras asesinarle, Guillermo revela que en realidad requisaba la comida para poder racionarla adecuadamente llegado el momento, y que solo entrenaba a los hombres para que tuvieran disciplina, haciendo que así en su zona no hubiera delincuencia. Y tras eso, Altair cabalga a Damasco, donde ejecuta a Abul Noquod, quien era un corrupto, malversaba dinero público para luego enviarlo fuera, y había asesinado a todos los nobles de Damasco por haber financiado la campaña militar de Salahadín, pero al morir le dice que ambos son iguales, puesto que matan a personas con la creencia de que eso es un mal menor para el bien común de Tierra Santa. Atormentado cada vez más por los asesinatos, pues aunque sus víctimas parecen malvadas, en realidad todas ellas creen que están haciendo el bien, Altair exige a su maestro que le cuente qué relación hay entre ellas. Tras insistir mucho, Al-Mualim termina revelando que todos ellos son templarios al mando de Roberto de Sable, que buscan conquistar Tierra Santa no en nombre de Dios, sino para ellos mismos, con la intención de matar en el proceso, tanto al rey Ricardo como al sultán Salahadín. Resuelto a impedirlo, Altair se dirige a Jerusalén, donde ejecuta a Ahmad Yadín, quien era cruel con sus súbditos y gobernaba como quería solo porque podía. Cuando vuelve con Al-Mualim, Altair le pregunta por el tesoro templario, y el maestro se lo enseña y le cuenta que es un artefacto que puede dominar el corazón y la mente de cualquiera que lo contemple, y que los templarios piensan usar ese poder para manipular a toda la población de Tierra Santa, arrebatándoles el libre albedrío para instaurar un orden imperecedero y perfecto. Entonces Desmond despierta otra vez, y cuando vuelve a hablar con Lucy, ella le cuenta que en realidad Absterro y el Doctor son templarios, y que actualmente siguen persiguiendo el orden y el control, igual que hacían en Tierra Santa hace 800 años. Cuando Desmond vuelve a entrar en el Animus, revive como Altair va a Damasco y asesina a Yubair, un erudito que había ordenado quemar todos los libros de la ciudad para que así no hubiera textos que diferenciaran religiones o personas y no pudiera haber conflictos religiosos o políticos. Luego Altair va a Acre y mata a Sibran, quien dirigía el puerto y había requisado los barcos del muelle con la intención de usarlos para establecer un bloqueo marítimo para así impedir que los reinos cristianos de Europa enviaran tropas en cuanto los templarios conquistaran Tierra Santa. Desmond despierta de nuevo y Lucy le confiesa que el recuerdo que buscan de Altair hará que el Dr. Warren y Abstergo sepan dónde están los demás artefactos, no el que tenía Al Mualim, sino todos los demás que hay repartidos por el planeta, para así poder controlar a toda la población a escala mundial, esclavizar la voluntad de toda la gente y poder extender un orden perfecto alrededor de todo el mundo. Altair viaja a Jerusalén para acabar con el último objetivo, que es Roberto de Sable, el líder de los templarios. Sin embargo, a la hora de la verdad descubre que es una trampa. Altair vence a todos sus enemigos y la mujer que se hacía pasar por Roberto le cuenta que él convencerá al rey Ricardo de unirse a los sarracenos para marchar sobre Masíaf. Para tratar de impedirlo, Altair cabalga hasta encontrar al rey Ricardo y libra un duelo a muerte con Roberto de Sable, al que finalmente consigue matar. No obstante, con su último aliento, Roberto revela que Al Mualim ha estado todo este tiempo utilizando a Altair, pues en realidad pretende usar el poder del tesoro templario para gobernar Tierra Santa. Desmond despierta una vez más, y el Dr. Warren le cuenta que un grupo de asesinos han venido a liberarle, pero los hombres de Abstergo les matan a todos. Entonces Desmond desespera, porque sabe que no podrá huir nunca, pero Lucy le hace ver que en realidad ella es una asesina infiltrada, y le pide que tenga esperanza. Al día siguiente Desmond se conecta por última vez y Altair regresa a Masíaf y se encuentra a todos los aldeanos y compañeros controlados por el artefacto de Al Mualim. Altair entra en la fortaleza y Al Mualim intenta controlarle como a los demás, pero por alguna razón Altair es inmune al control del tesoro, así que su antiguo mentor y él se enfrentan. Altair consigue derrotar todas sus ilusiones, y al final le arrebata la vida. Entonces Altair jura que destruirá el artefacto, pero cuando se dispone a cogerlo, el tesoro se activa y muestra un mapamundi con marcas en todos los lugares donde hay otros artefactos como ese. Entonces Desmond despierta, puesto que ese mapa era lo que deseaba encontrar el Dr. Warren. Sus superiores informan que enviarán hombres a cada uno de los lugares del mapa para buscar el resto de artefactos, y dicen que Desmond debe morir, pero Lucy les convence de lo contrario por si necesitan averiguar algo más a partir de sus recuerdos, así que ella y el Dr. se van mientras que Desmond queda encerrado. No obstante, cuando regresa a su habitación, descubre que puede ver igual que veía a Altair, y que el sujeto 16, el que había allí antes que él, escribió un mensaje codificado con sangre en la pared encima de la cama. Con eso aparecen los créditos y termina este videojuego, pero evidentemente la historia continúa en los posteriores, así que espero que este video os haya gustado, no dudéis de decirme en comentarios qué es lo que os ha parecido, y en cualquier caso, nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.